Hola amigos Photoshoperos, soy Nicolás. Hoy les voy a mostrar qué es una máscara de capa en Photoshop. Acá como pueden ver yo tengo dos imágenes y tengo la que está por encima que es cuadro, si está tapando la que está por debajo. Una máscara, que si acá abajo a la derecha ven, es el tercer ícono que está acá, es una máscara, se puede generar a partir de cualquier tipo de elemento que esté acá en la ventana de capas. Hay muchas, muchas, muchas tipos de máscaras que se aplican a tanto texto como objeto inteligente y un montón más, pero siempre el concepto es el mismo. Es esto que está acá, es como una especie de recuadro blanco que se pone al lado de la miniatura de la imagen que está acá. Y lo que permite la máscara de capa es, por ejemplo con un pincel, con color negro en este caso, poder como recortar lo que sería la imagen, pero de forma no destructiva. Entonces, si pueden ver, yo voy pintando y en el fondo se va viendo la imagen que está por detrás. Entonces, acá pueden ver a la derecha que tengo la máscara de capa pintada en negro y blanco y va dejando ver lo que está por detrás. Lo que tiene de bueno de esto es que no es destructible, o sea, yo puedo recuperar esto todo el tiempo. Lo que tiene de bueno también es que si yo pinto con blanco, vuelvo y es como si estuviera borrando o eliminando lo que estaba anteriormente. Así que de esa forma es muy, muy, muy útil y encima podés entrar y ver todo lo que hiciste, eliminarla, aplicarla. Hay muchas opciones alternativas. En este caso te voy a mostrar dos formas de hacer una máscara de capa. Por ejemplo, mirá, voy a eliminar primero esta. Si haces clic con este botón que está acá abajo de máscara, creas una máscara blanca. Pero si haces Alt y clic en este botón, creas una máscara negra, que la máscara negra es que está sellando. Lo negro sella, lo blanco revela. Así que si yo pinto con el color blanco acá de frente y pinto, empiezo a dejar ver lo que está por delante. También puedo usar selecciones y pintar y un montón de otras herramientas más. Pero en principio, el objetivo de la máscara es justamente eso. Poder recortar de forma no destructible. Te invito a ver el tutorial completo de máscaras en el que te muestro cómo además hacer este montaje con máscaras. Así que espero que te haya servido. Obviamente te invito a que te suscribas, que le des like, compartas. Seguramente a alguien le va a servir el video. Y te espero para los próximos videos que van a estar buenísimos y te van a hacer de súper, súper utilidad. Hasta la próxima. Chau!